hola a todos otra vez estamos aquí en un gameplay de arcade aumentado ahorita es street fighter x plus a este juego que me encanta vamos a ver cómo nos va el ideal sería cruzarlo vamos a subir la máxima dificultad 8 verificamos que este en 8 haciéndolo y meña es garuda su sakura No estaré, estar callado porque pues tengo que concentrarme y porque ya esto no es fácil aunque la verdad si es práctico es perder porque me cuesta jugarlo por ratos y luego si no me estoy dejando dar muy duro y en dificultad alta aunque subiendo relativamente destruyo y es que destruyo, voy a ganar a los oponentes Uy pero como es que me lo va a apagar tan rápido No pero medio mejor que ahí, como me agarro No, no alcance a pegarle, me desmore Se paso, me mola más rápido Uy Miren su paduque Que feo, la destruía sus lees golpes pero bueno, eso es lo que hay Lo importante aquí no es hacer los combos sino que se los coman Como muchos creen que hay que sufren porque no les son los combos No, lo importante es acá cerrarle la defensa del enemigo Uy, está con las patadas A ver, no hay a mi segundo main Uy, yo me la mandé Uy, esto es tasaroso Uy, no pero que me cure todo Esta vez que se termina Carajo Ese papayazo que me dio Vamos a darle más calor No se paramos la vez Ay no le puedo Errantes Corre muy rápido Venga Tome calor Que brutalidad de daño Ay como ves que me comas a patada Que vencida la verdad la esta viendo negra ya Me hizo apretar Podemos llegar más lejos Contra Skullmania 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 No tengo que tener cuidado con la técnica porque me coge bajo de defensa Excelente Y mira creo que estaba como bajo de defensa este personaje por lo general donde practicado tiene alta la defensa ¿Round 2? ¡Uy! ¡Uy! ¡Caroso! ¡Uy! No, 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 no lejos no me la pego bien no, no me tengo que sañar ah, no me saco pero por qué lo saca tan tarde no, no, no me saco lo hice muy rápido a otra era siempre no la colo otra de una vez, pero bueno la verdad no hay una tensión cuando llegó el último round pero no, yo siempre siento que vamos a ganar vamos, vamos, con toda uy, pero si ahorita ahí se me atrabó no me colabora para nada no, se está corriendo mucho, se está sacando la defensa uy, no se atrabó así, yo ni sabía que en este escenario como que se estaban dando los friends pero por qué, solo porque tiene a Satanás atrás no, ni que Satanás tuviera cálculos complejos eso, téngala oh chupela, me está haciendo sufrir uy, si no me equivoco, Rika sigue chuli oh, esto es más difícil esta persona esta vieja en dificultad difícil oh, me voy a respirar oh, bien, bien, comenzamos bien sin dejarla respirar porque la verdad oh, y si les invito a que la aprendan y verá cuando lleguen a chuli oh una cosa cardíaca esta pérdida esta vieja ah ah guardo la defensa mire como ve se lleva a ventaja y vean vean eso otra vez no, es que ni conmigo la ventana no lo puedo sacarle round 2 wow uy, se va a esquivar bien vengala ah, bueno, a veces comíte la nogatada es que oh, pero me la hice a mi no, es que como va a esperar que comíte la nogatada chile, a mí tan positivo yo no, pero por qué no la carron me va bien no, muchachos voy a intentarle otra con mi otro main porque es que la ventaja es que es mujer le dio pesar pegarle duro bueno, aunque esto no pasa con las mismas otras dos primeras pero bueno no, es que mi otro main si no, lo dejo hasta ahí pero es bueno, sincero ah, no, es que no deja respirar la cargó es tan rápido no, la verdad es que a mí me cuesta trabajo en las prácticas pero por si no nada puede girder a Chuchunji pero, uh la verdad es que debajo la defensa es mucho pero aquí no está así de en un bien, creí que la guerra ha tirado un puño a ver les invito a que prevena a esta persona a Chuchunli otro personaje principal es Nils Liu pero ya, puro honesto ya me di cuenta que con Ryo voy a ganar a Chuchunli es que sin mentirle es más complejo que otros que siguen adelante se ponen más fácil yo no equivoco si sigue al sí bueno muchachos dejaré esta acá recuerden que pueden suscribirse al canal y darle like si les gustan estos videos a acá gracias 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 gracias